¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy no hice directo si muchos se dieron cuenta porque siempre están aquí pendientes de que haga mi stream diario con GOTS Pero bueno, lo que pasa es que yo hoy entré a clases, ¿no? Entonces, la idea era que, bueno, yo siempre salgo, bueno, generalmente salgo a las 4 de la tarde todos los días Aunque en realidad no es así, salgo temprano los viernes y salgo temprano los miércoles también Y los lunes entro tarde, así que más o menos la idea de hoy era poder... Voy a intentar pasarme la joyería así de jajas Dudo que pueda, pero lo voy a intentar Entonces, la idea era venir del cole, que GOTS ya estuviera en su casa porque él también salía a la misma hora Y una vez que ya estuviéramos los dos en la casa, pues ya podríamos empezar el directo, ¿no? Casi me muero, voy a recargar vida aquí mientras les sigo contando mi vida Entonces, yo ayer estuve casi que toda la noche despierto Estuve prácticamente toda la noche despierto esperando la actualización, ¿verdad? Porque, bueno, este año estoy en un cole que es tan básico, tan básico Que literalmente no tengo que hacer nada para poder pasar muy bien el año, digamos Yo siempre he sido generalmente de notas altas y así Y este colegio es muy fácil para mí, así que me puedo concentrar en YouTube y en otras cosas En lo que estoy en eso, ¿no? Entonces, anoche prácticamente no dormí por estar viendo el Twitter de Asimo Y el de BAT también para ver en qué momento podían sacar la actualización Porque estaban teniendo unos cuantos problemas y tenían los apartamentos buggeados Y un montón de cosas y prácticamente que se retrasó hasta hoy la actualización Se supone que iba a salir este pasado fin de semana, pero al final no fue así Y al final salió después, vamos a pasar por acá Y vamos a la zona de los lásers, que esto ya es más fácil, me pagan, perfecto Esto creo que era para... sí, para activar los lásers de suelo Nice Quiero hacerlo así para que sea más hardcore Aunque yo sé que me voy a morir, pero bueno Ah, bueno, entonces, como anoche no pude dormir casi Entonces tuve que ir al cole después de haberme desblado toda la noche Y digamos que hoy salía tarde Entonces, al final salí temprano, salí por ahí de las dos y media más o menos En vez de a las cuatro Entonces, tenía tiempo para esperar a Gods, que también salía temprano Salía a las tres y media, creo Pero vamos, que yo allá a las tres estaba muertísimo de sueño Y al final me tiré a la cama y me dormí Porque, vamos, ya no soportaba más el sueño Y digamos que, what the fuck, estoy volando ¿Por qué estoy volando? Pregunta ¿Qué se está pasando aquí? ¿Lol? Bueno, está bien, sigo en lo que está Entonces, casi que no pude dormir en la noche Así que, me voy a caer del edificio, verdad Sí, ya lo sabía Siempre me caigo, porque, what the fuck Ah, pensé que había entrado al edificio, no sé por qué Vamos a la base y conseguimos el dinerito Entonces, como no pude dormir, me desvelé un montón Y al final me estaba muriendo de sueño Antes de que Gods llegara Así que decidí dormirme Bueno, la idea no era dormirme Sino que nada más me tiré a la cama Y al final me terminé durmiendo Y, bueno, me acabo de despertar hace un rato Y ya son la una de la mañana Así que, bueno, no se puede hacer nada Y, bueno, ya estaba Ya estaba lloviendo A ver si había salido la actualización Y salió hace unos 40 minutos En realidad, salió hace poco Y estaba planeando en hacer un directo Pero digo, vamos, es la una de la mañana Y no estoy con Gods No va a ser igual de divertido Entonces, decidí hacer un video Para no dejarlos con nada hoy en el canal Decidí hacer un video Haciendo una review completa De todo lo que viene siendo la actualización de Jailbreak Y, pues, mañana sí que va a haber un directo En la tarde Ya que no me tengo que estar muriendo de sueño Porque ya no me tengo que desvelar Porque ya dormí prácticamente Entonces, bueno En esta actualización ¿Qué hay? Bueno, están los famosos apartamentos De los que todo el mundo estaba esperando Y, bueno Van, si no me equivoco Los precios Desde 4.500 Hasta 20.000 O incluso más Es que, digamos Todavía no he encontrado muchos Por ejemplo Este creo que vale 20.000 Sí, 20.000 Por el día de Jailbreak El día de Jailbreak Con lo que se refiere El día de Jailbreak Es, digamos, aquí Tú ves que aparece 8.45 AM Pues, digamos que tendrás que pagar Una vez cada día de Jailbreak Para poder Para poder tener tu apartamento No quiero comprar uno Muy, muy caro Así que estoy buscando uno En plan Yo que sé 10.000 A lo mejor 7.000 Yo creo que 7.000 Sería bien Este vale 12.000 Pero voy a Voy a revisar Vamos a revisar otros apartamentos Vamos a ver cuánto vale este de acá 25.000 Ojo Este Este yo creo que es de los más caros que hay Si no es que es el más caro Estoy planeando comprar este Para hacer una Bueno También en los apartamentos Se pueden hacer fiestas Y tengo Digamos que muchas ganas De hacer una fiesta Con todos ustedes en el directo También Otra noticia Es que ya estoy preparando El server de Discord De oficial nuestro De Ghost34 Y mío Para que todos ustedes Se puedan meter Y ahí vamos a pasar Los links De los servers privados Donde estemos jugando O Los lugares donde estemos jugando Y así Entonces vamos a revisar Un poco más Donde hay más apartamentos Ahí veo otros Así que Yo por mi parte Quiero ir a ver cuánto vale Y si vale No sé Yo con unos 7 mil Estaría bien En realidad Porque tampoco necesito Un apartamento carísimo Para 6 mil Este me interesa Sinceramente Este me interesa mucho Voy a comprar este Y este 7 mil 500 Voy a comprar el de 7 mil 500 Ok Voy a proceder A bajarme De nuestro carro Vamos a ir por acá Y vamos a ver Vamos a rentarlo Ok Me quitan los 7 mil Y ya estamos en el apartamento Ojo a esto Vamos a hacer una review Aquí del apartamento Es bastante grande La verdad No pensé que fuera tan grande Pero aquí si caben Si caben los subs Aquí cabe un montón de gente Oh nice Podríamos estar todos aquí Siendo una fiesta Y si no caben Pues estamos aquí todos Después En todos estos lugares Entonces Bueno por aquí está la puerta Tenemos unas estanterías Que a lo mejor funcionan Para poner algo En el futuro No sé Porque hay bastantes En realidad puede ser Para poner algunos objetos O algo que haya en el futuro Aquí tenemos esta habitación Donde podríamos poner muebles Y todo eso supongo Por aquí tenemos una radio Que ¿Cómo funciona la radio? Pero esto Ok Ya decía yo Que la radio era gratis Porque la radio del auto También es Con Robux Entonces ya Ya vamos a ver Cómo hacemos con eso ¿Qué es esto? Por cierto No puede ser Jajajajajajajaj Lo Bueno Se puede tirar confeti Y un montón de cosas Ya Lo más probable Es que ya después Tengamos El Game Pass Nosotros dos Para hacer todavía Más cosas en los directos Vamos a ver esto De editar Ojo Ojo a esto Quiero ver Cómo funciona Todo esto Oh Ojo Ojo Aquí podemos ir pasando Ah lol Mira 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 Una Una cuadrada Ahí Se pueden comprar Por 200 Yo Yo le llego Yo empiezo ya A customizar esto Y aquí se puede cambiar El El color Así que vamos a ver Una Una azul Para gods Y una naranja Para mí Que son nuestros Colores favoritos Esto vamos a ver Aquí se pueden ir cambiando Los colores Y Vamos a ver Otra Otra cuadrada Quiero poner dos cuadradas Así en plan Para nosotros dos Y Me encanta esto Es la hostia Vamos a ver Vamos a ver Aquí que más se puede poner Una planta Yo quiero esa planta Vamos a ver Una planta naranja Y una planta azul En plan Godzillo Exacto La compramos Quiero otra Vamos a ver Donde podemos poner Otra plantita Por aquí no sé Que poner En realidad Así que Voy a poner Una plantita aquí Y una plantita acá Digamos Como para dar la bienvenida A la cocina Exacto Vamos a ponerla aquí Así Dios Hay gigantes Pero yo quiero Yo quiero la normal La normalita Esta pequeñita Y en azul Para Godz Así que Perfecto Me encanta esto Sinceramente Esto de poder Customizar las cosas Aquí que se puede poner Una Oh lol Vamos a poner Una mesa Por acá Vamos a ponerla Amarilla Así en plan Bonita Compramos Hay sillas Vamos a ver Que clase de sillas hay Esta esta La delgada Y la ancha Yo voy a comprar La ancha Que me gusta más Igual valen lo mismo Así que Igual Aquí podemos cambiar Lo que viene siendo La mesa Y el color de la mesa También Vamos a ponerla En lo que estábamos Que era amarillo Vamos a ver La silla Vamos a poner Una silla de estas Aquí también se le puede Cambiar el color Las voy a poner Todas amarillas Porque me gusta Ya igual en el directo Podremos cambiar cosas Y así Así Me gusta un montón Lo que viene siendo La actualización En sí Está súper bien hecha Ajá En amarillo Y mira como se ve Se ve perfecto Aquí que se puede poner Esto es enorme No No Esto es la hostia Ojo Yo lo pondría así Naranja Y le podemos ir cambiando El color En lo que vamos Así que La verdad es que Luego el que más se puede poner La cama Que la quisiera poner En otro lado Luego Le doy un montón de cosas El dance floor Es lo que yo quiero No en cambio Podríamos poner el dance floor Acá En esta habitación Para hacer la fiesta Y aquí supongo que se podrá poner Un televisor O algo así Así que voy a poner Lo que viene siendo Esto Quedaría muy bien Para que venga gente A sentarse acá Y lo ponemos En azul Me gusta bastante En azul Vamos a comprarlo Aquí que se puede poner Más sillas supongo Sí Ok Esto dejámoslo en blanco Por ahora Vamos a seguir customizando En el directo Ah bueno Quería ver Esto de acá Esto de acá Supongo que aquí se puede Oh Un televisor Sí, 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 sí Televisor ahí en plan Se pueden cambiar los colores Y todo Yo lo dejaría así En plan normal No, lo dejaría en blanco O así más bien Que se quede como que Está apagado más o menos Me gusta bastante Aquí me estaba gastando Un montón de pasta Pero vamos que para eso Es que estábamos ahorrando Vamos a poner aquí Más sillas Más sillas, más sillas, más sillas Y ahí ya después Le vamos cambiando el color De hecho esto La voy a poner azul también En plan una habitación Azul El montón de colores Que hay Me gusta un montón Ahí podemos ir Variando los colores Pero la verdad Es que me gusta bastante Vamos a ver Esta también Hay bastantes Así que vamos a ponerlo aquí Azulito Como siempre Aquí Sí tengo planeado Poner lo que viene siendo El Aquí está El dance floor Lo pondría en No sé Estoy pensando Por haber un buen color En plan naranja Me gusta bastante Pero lo podríamos poner Azul ¿No? Queda bastante bien Vamos a buscar un color Que no hemos usado Este me gusta bastante Creo que lo voy a dejar así Aquí supongo que se podrá poner Un stand De De la TV No se puede poner nada más Y lo voy a poner igual En el mismo color Que lo pusimos esta Así Me gusta mucho Y aquí se puede poner también Otra cosa Vamos a ver Que más ponemos aquí Painting LOL LOL El montón de televisores Este me encanta Le voy a poner Así como estaba Me gusta Y aquí Supongo que sillas ¿No? Oh Plantita 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 Quiero una planta Debemos esta así Verde Vamos a poner otra plantita aquí LOL En realidad Podríamos poner Lámparas Una lámpara Azul Y una lámpara naranja Así para representarnos A Godz y a mí La verdad es que me gusta bastante Está una naranja ¿Se puede poner naranja? Sí Ojo Ojo como está quedando Esta habitación Que nos estamos montando acá Ahí está En Pacific Queda ultra bien Digamos ¿Qué se puede poner acá? Vamos a ver Una mesita Oh Un desk Me gusta bastante este Vamos a comprarlo Y aquí una silla Una silla así Diferente Igual en azul Oh Hay un plan Un escritorio Para Godz O así Que bastante bien ¿No? Toda la casa Que ultra bien Digamos Vamos a ver Aquí Ah bueno Esto es lo de Lo que estábamos viendo Voy a poner esto En azul también No Vamos a ponerlo así En Sunset Queda bien La combinación de colores Y aquí todavía hay Un montón de cosas Pero ojo Que está quedando El apartamento Que aquí nos vamos a hacer Una fiesta Que nos vamos a hacer Normal Vamos Esto es Vamos a Parar de editar Y así quedaría Más o menos Todo lo que viene siendo El apartamento Ya después de esto Podemos ir cambiando Los colores de las cosas Y así Pero vamos Que esto me encanta Sinceramente Es como Toda la customización El montón de cosas Que se pueden poner Esto acá El dance floor Que aquí vamos a estar Todos aquí Ya lo veo Mira Todos aquí Reunidos Haciendo Haciendo Party Hard Va a ser La hostia El directo este Va a ser Buenísimo Y Poco más De los apartamentos Hay una nueva skin De cebra Para el carro Que ahorita Se las muestro Pero vamos Que hay un montón De cosas Y aquí se puede Cancelar la renta Que esto igual Vamos a ir pagando Cada día De jailbreak Y vamos Esto es buenísimo Esto para esto Se ocupa el game pass Creo Y para esto Se ocupa rose Así que ahí vamos Viendo después Cuanto vale Cuando podemos comprar Vamos a abrir Vamos a abrir Estas dos cajitas A ver que no sale No pero Espérate Para dejar de hacer click Donde no es Donde no es Vamos a abrir esta cajita Para el que no sale Ya lo tengo casi todo Así que Casi siempre es difícil Que me salga algo nuevo Que no tengo Hielo Ok Supongo que nos dan Bueno Lo bueno es que si nos dan Cosas repetidas Nos dan dinero Así que podemos comprar Más cosas para la casa En un futuro A ver que sale en este Casi sale el rainbow Bueno Está bien 200 200 más de plata Yo no tengo problema Ojo Que se pone nuestro nombre Ahí y todo Y yo puedo invitar gente Aquí a hacer fiesta Y todo La verdad es que esto Me encanta Y Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué son tan mala gente Conmigo? Ahora me tengo que ir Caminando hasta la base Para coger otro carro Joder Yo aprovecho Que la joyería Está abierta Otra vez Yo que sé No viene mal 2000 De vez en cuando Ah por cierto Estoy en mi server privado Para que no me molesten Lo que estoy haciendo Y que no llegue un policía A arrestarme o algo Que se meta gente En mi apartamento Así que estoy en mi server privado Nuestro server privado El server mío Y de guts Y bueno ahora En otro video Les voy a dar las noticias En el próximo video Les doy las noticias De lo que viene siendo El El server de discord Donde podemos estar todos Vamos a ver Es que para esto Me tengo que concentrar un montón Porque siempre faileo aquí Ve por ejemplo Ahí Ah A ver si no me muero Ok Ah Aquí no me hace daño Pasamos por acá A esta esquina Por aquí Aquí Voy a restaurar un poquito de vida Para no morirme En este de acá Y Seguimos Uh Casi me muero Casi me muero Pero casi nos pasamos de esto Vamos a ver Voy a Voy a Recargar vida aquí Mientras le cuento un poco más Bueno Vamos ahorita A ir por un carro Después de robar esta joyería Vamos a ir por un carro Y vamos a Ver como se vería La skin de la cebra Con un bug Que no se si se lo han arreglado Que me lo enseñaron en el directo Así que Ahí vamos viendo Me acabo de morir Porque pensé que No había lasers Porque no los activé Bueno No importa Ya aparecemos en la base Después robamos la joyería De nuevo Ahí farmeé un rato Para conseguir más cosas Que vamos a ver Como va a funcionar esto De De los carros Vamos a ver La nueva skin Es una skin de cebra Que la verdad la vi Me gustó bastante Así que quiero ver Como se ve más o menos Ahí nos podemos hacer Un team cebra En el directo En algún momento Entonces vamos a ver Si ya arreglaron el bug Este Que era de Me lo enseñaron en el directo Un sub Salimos Entramos Sin que se cierre la puerta Y aquí podemos poner Todo sin pagar Ojo la skin Oh Me gusta un montón Vamos a Vamos a customizar Vale 24 mil Es exagerado en realidad Vamos a poner todo aquí En blanco Oh Me gusta un montón Entonces Oh ya arreglaron el bug Lo de salir y entrar de vuelta Pero bueno Más o menos La skin de la cebra Se ve así La verdad Me gustó bastante Ahí podemos ver Si la consigo En una caja Entonces vamos a verla aquí La verdad Es que está bastante bien Me gusta un montón Ahí vemos Si podemos hacer Un team cebra En el directo Bastante bonito Pero bueno Más o menos Eso es todo Y Otra cosa De la De lo que viene siendo El jailbreak La Actualización Vamos a ver Hay Hay varios precios Que están Que están disminuidos No estoy seguro De que es eso Pero se supone Que Hay Digamos Por lo que tú pagas Digamos Aquí puedes pagar Esto Para conseguir dinero Ahora consigues El doble de dinero Por los robux Que tú pagas Lo cual Es bastante bien Entonces Hay un montón De cosas Se supone Que ya salen De la beta El 11 de agosto Si no me equivoco Y Eso significa Que ya jailbreak Después de ser beta Sería oficial Y supone Que van a dar Unos premios Para la gente Que jugó Jailbreak Cuando era Cuando era beta Así que no sé Eso me interesa Eso lo leí En el twitter De Asimo Todos estos días Hemos estado En el twitter De Asimo Y de Bat Viendo a ver Que ponían De la nueva Actualización Del jailbreak Pero bueno Más que todo Eso es lo que Lo que les quería Enseñar hoy Que es más o menos Lo de la actualización Es una review Completa De lo que viene siendo Los apartamentos Y la nueva Skin De la De la cebra No voy a hacer Una fiesta ahorita Porque en realidad Creo que se ocupa Robux O se ocupa el game pass Para hacer una fiesta Pero vamos Que eso ya Lo podemos comprar En cualquier momento Y poco más Yo creo que eso Podría ser Mira como se ve El apartamento Desde afuera Es hermoso Y podemos entrar En cualquier momento Voy a Aquí el carro Antes de que Despaune Dijo aquí sale Mi nombre Podemos entrar En cualquier momento Y aquí está Nuestro apartamento Y aquí podemos Meternos todos los subs Y hacer una parijar Aquí ponemos Un idan Espera que tengo Las mayúsculas Y mira aquí Estamos haciendo parijar Me despido Con mi personaje Bailando aquí Así que nada Próximo video Va a ser Lo del server De discord Que ya estoy a punto De terminar De prepararlo Nada más me queda La invitación Para todos Y terminar de hacer Los canales Si los permiso Así que nada Yo me despido Con mi personaje Bailando aquí Haciéndose una parijar Él solo en la casa Porque vamos Mañana en el directo Lo vamos a apretar Y nada Espero que les haya gustado El video Así que nada Nos vemos Hasta otra Adiós Adiós Adiós